Todo está bien, sí, 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 bueno, vámonos recios señores, tenemos dos rolas y viene la presencia y participación de mis carnales, mis hermanos, mis brothers, la gente que viene de Tlaxcalita, la bella, qué gusto trabajar con la gente de Tlaxcala, de verdad, las dos ciudades hermanas, Puebla, Tlaxcala, cerquita, ¿verdad? Sí, señor, lástima que no tengamos novio en Tlaxcala, jajaja, bueno, vámonos riendo. Vamos a entregarles este tema, se llama La Historia de Dos Amantes y yo quiero preguntarle a toda la banda que está presente, ¿quién no ha tenido un amante? A ver, ¿quién no ha tenido un amante? El que no haya tenido un amante, que le aviente la primer piedra a mi staff técnico, a los caballitos dorados, vámonos, Historia de Dos Amantes. Hay nomás que perrón, siempre contigo Carrosel, toda la gente de las Tres Cruces, Sonido Carrosel. ¡Ahí va! Saludos para toda la banda de Usa México, 100% Carrosel de mis amores. ¡Oh, pero más que tema, eh! Esto se llama La Historia de Dos Amantes chiquita porque... ...el conejo se golosina. El domingo Sí Historia de dos amantes Sale bonito De Santa Cecilia Ya viene Santa Cecilia García Cinto, mi carnal Aradirvin Taquería Smith, Maromar Hernández La gente de Pachuca, Hidalgo La historia de dos amantes A ver que chico está teniendo amantes Toda la organización Los Chogos de Santa María Para María Tecno El vamos a llevar Es amor Es amor Mari Ándale Mar Amigos Y toda la gente Del Supergrupo Jalado De Solido Carrusel Ya venimos, ya llegamos A ver como chingamos, nos vamos Vamos a tus lejados Romero Berenice Un saludo para la chica Está la chica estrella Siempre con el papi chulo Siempre con el papi chulo Y nada más que bonitas rolas Se llama las historias La historia o las historias de los amantes Ahí está para Miguel Ángel Cardoso Ya nos acompaña Miguel Ángel Toda la familia Cardoso De tristeza A Don Juan de Tiger Échate la rusa Échate la rusa Ya ven las chingas El famoso Tiger Toda mi gente presente Ay, ay, ay Llegado a los pechones de la loma El famoso El famoso es más de frutales Súbele, papá Hacen lo que pasen Hoy no más Hoy trabajando con el equipo De mi carnal Carácula Sí, señor La banda de flasca Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Ahí están taquerías Mitre Para mi canal Que trajo sus bonditas negras Órale Ya llegaron las hermanas Veneno Cero por cero, cero El famoso Charlie López Siempre primero Para Jarsu Baldo El famoso Chucky Chucky Mitre Son Maltasar Campeche El sonido tornado Uno de los más pedones Sí, señor Apenas lo sacaron del anexo Sonido tornado Y andas pedo Otra vez Ahí salió a dar la vuelta Por la iglesia Y pasé un pecado Comentí En el lugar pensar en Dios La historia de los amantes Para Meli Para Chiririgonza Este es un éxito nuevecito De sonido carrusel Para el famoso pato Señor Tú lo abrigo Toda Sonido De uno Con Todo ыш electronically Todo en el momento había got más